Bueno, y Ricky Martin estuvo en Chicago y en exclusiva habló con Noticias Univisión, Chicago, ¿y con quién más? Con Auri Salgado, que ya se encuentra con nosotros para contarnos qué es lo que te reveló, Ricky, que nos has traído, pues ahora sí viene intrigado. Sí, 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 en asco, en asco, ¿verdad? Algo de la familia me dijiste por ahí. Algo de la familia, sí, sí. Hablamos de todo un poco desde lo maravilloso que ha sido su gira mundial One World, la banda, sus hijos y hasta para cuándo llegará la nena. En mi Auri Espacio les tengo a Ricky Martin. Yes. Chicago esperaba a Ricky Martin con los brazos abiertos. Listos para que le des la mordidita y para vivir la vida loca y para todo. Y él por su parte venía dispuesto a todo. Y yo no me voy a ir a este escenario hasta que todos se queden sin voz de tanto cantar. Eso es, fíjate, mira, yo el taco es por la formalidad, pero eso va para afuera. Eso va para afuera, eso va para afuera. Mi misión es que la gente entre en contacto con sus emociones y que la gente sea feliz. Tan feliz como lo está haciendo con su gira y con ese gran proyecto llamado La Banda. Tú no sabes lo orgulloso que yo me siento de que cada semana el público se está dando cuenta del talento que tenemos los latinos en este país. O sea, por lo menos 10 mil niños audicionaron para este programa y obviamente pues tenemos que ir, tenemos que buscar cinco. Cinco chicos que al final formarán La Banda. Yo como productor ejecutivo y como futuro manager de La Banda, lo único que quiero es buscar excelencia y yo regalarles todo lo que yo he vivido en esta carrera. Lo que me funcionó y lo que no me funcionó para que si Dios quiere, toco madera, podamos hacer historia. Sin embargo, más allá de los escenarios y foros de televisión, Rique también sigue dedicando parte de su tiempo a combatir la trata de niños. Desafortunadamente miles de niños y niñas son obligados a entrar al mundo de la prostitución en todas partes del mundo. Eso pasa aquí en Chicago, desafortunadamente, pasa en Puerto Rico, pasa en México. Y yo lo que quiero es tratar de crear conciencia. Yo creo que el trabajo caritativo se puede manifestar de mil maneras. El mío es, con el poder de convocatoria que me da la música, llegar a las masas. Y si yo puedo, pues, con ese granito de arena salvar una vida, pues, pues qué mejor, ¿no? En el trajín de su vida diaria, el cual Mateo y Valentino son parte de él, le preguntamos si en algún momento sus niños extrañaban su casa. Sí, sí me lo han dicho. Inclusive en este momento están con mi madre. Es muy importante para mí de que pasen tiempo con mi madre, con mi padre y, obviamente, con los primitos y con todos los amiguitos. ¿Quieren que acrecentes la familia? No, me traen locos. Y yo también quiero que mi familia crezca, honestamente. Yo sí quiero la nena de papá. Pero ya, para el próximo año, a ver si empezamos el proyecto. Aquí está tu bolsita, Erika. Ricky Martin sigue con su One World Tour por todo el país. Y, por supuesto, con la banda, la cual pueden ver todos los domingos a las 7 de la noche por Univisión Chicago. Y ahorita me hago rico con esas bolsitas para la... Ay, para la babita que se me está cayendo. Bueno, a mí que me llamen para lo de la niña, pues. Yo creo que en esta ocasión... Adiós. Sí.